Vamos a ver tu predicción con tu ex para este 2024, así que si estás todavía en esta situación que necesitas información sobre qué va a pasar contigo y con tu ex, quédate en el vídeo. Si no es así, Tauro, este vídeo no es para ti, así que esto es para Tauro, son lunas, tendente y venus. Vamos a ver qué es lo que va a estar pasando en este 2024 con tu ex. Tauro, tú estás muy diferente este año con esta energía, tienes la energía de la reina de oros y la energía de la muerte, energía de escorpio. Vamos a ver qué más es esto, Tauro, para 2024. La energía del colgado, mira, toda la situación que has venido traspasando con tu expareja, Tauro, te ha permitido entrar en este 2024 teniendo una manera diferente de percibir todo lo que tú quieres. Este es el mensaje, todo lo que tú quieres tener en tu vida, tienes la reina de oros. Tauro, ¿qué quieres realmente en tu vida? ¿Qué ha pasado con tu ex? Esa es la pregunta que te están haciendo tus guías espirituales. Guau, tienes la rueda de la fortuna, tres de oros, vale, y el paje de copas. Guau, la rueda de la fortuna te dicen nuevos comienzos, Tauro, el loco. Guau, no sé qué habrá pasado aquí, pero siento que los últimos tres meses de 2023 han sido para ti determinantes y decisivos a través de las situaciones que has estado viviendo. Guau, tienes también la energía de la emperatriz, que representa tu energía, Tauro y Libra. Tauro, yo no estoy viendo reconciliación con tu ex, pero no es porque no se te presente la reconciliación, no es porque no tengáis que vivir nada más. Te están marcando un cambio de ciclo en tu vida, donde todo lo que esté fuera de este ciclo nuevo ya no pertenece a tu futuro. Entonces, aquí también estamos hablando de tu ex. Te estás encaminando este 2024, Tauro, a conocer un gran amor, bien, y no es nadie del pasado, no es este ex o esta ex en quien estás pensando. Simplemente te digo que tengas paciencia, que tengas fe, porque creo que has venido traspasando una etapa de cambios personales súper fuertes. Creo que esta pregunta que te lanza el universo de qué quieres realmente, Tauro, la estás empezando a trabajar, la estás empezando a sentar y te va a venir una conexión almica muy fuerte, alma gemela o llama gemela, Tauro, en donde vas a estar involucrada o involucrado en este 2024. ¡Guau! Y sé que estás lista o listo para el amor, fíjate, también tenemos por aquí la energía de cáncer con el paje de copas. Estás lista o listo, definitivamente, Tauro, para todo lo nuevo este 2024. Así que guarda el vídeo porque todo esto es tu predicción para este año y como siempre te digo, te voy a leer en los comentarios tu historia y muchísimas gracias.